hola bienvenidos nuevamente a un vídeo más y este bueno estoy un poquito este alejada de este canal pero estoy este empezando a retomarlo así que les quiero enseñar este lo que compré para poder grabar mejor y para que el audio esté mucho mejor y miren este niño cómo está durmiendo él es feliz así durmiendo porque hay mucho frío y pues este como les dije anteriormente voy a estar retomando los vídeos en este canal y me compré este este set de para hacer blogs y viene así ok viene así trae todo esto y me encantó porque esto es viene súper am muy bueno se siente el material trae trae dos de estos para poder agarrar el teléfono trae este mango más más pequeño trae este otro para que le pongas y se haga más grande trae este otro trae este otro para poner el teléfono trae esta cosita esta cosa peludita para para escuchar bien el audio también trae el cable citó viene con esto para que no se pierda esto lo compré yo separado y aquí viene lo que es lo que normalmente trae este es este es este no eso no trae y pues viene así y la verdad me encantó este ya lo tengo esto lo compré el año pasado esto es todo lo que trae el el set de grabación y me encanta y así como les digo este voy a empezar a retomar como les digo voy a empezar a retomar los canta los blogs de este canal no va a ser todos los días sino que va a ser cuando a media tiempo de poder grabar y pues vamos a estar probando ahorita estoy grabando no más así sin sin este set y ahorita lo vamos a probar para que vean la diferencia y pues la verdad este ya había puesto el set de grabación pero no se grabó absolutamente nada como pueden ver ahí se ve lo que estoy diciendo pero no se grabó el audio y aquí les estoy enseñando cómo se ve en la parte de atrás y así se ve el cable todo creo que puse el cable mal no sé pero y ahora sí les enseño cómo se ve en la parte de adelante y pues aquí les estoy diciendo que no sé si el audio se grabó no sé pero este pues ni modo pues a veces pasa también así cuando uno quiere grabar y pues ahorita lo que les estoy enseñando son las luces que tengo para grabar y ese es el pequeño espacio que yo a veces grabo aquí es donde grabé la colaboración que hice con Yolis y Yomara y pues esas son mis luces que utilizo y este es mi fondo de pantalla que tengo y esas fueron las dos les estoy enseñando aquí donde sostengo esta manta pues voy a estar comprando algunos otros palitos de madera para poder quitar este este palo de hierro que tiene que tengo ahí que les estoy enseñando porque se me hace muy pesado y pues también voy a estar trayéndoles más contenido lo que compro cuando voy a las tiendas cuando salgo todo eso se lo voy a estar trayendo para acá y pues normalmente yo comparto todo en las redes sociales en tanto como tiktok e instagram pero ahora me voy a hacer un poquito más este como dice se dirá más exclusiva ya para poner todo ese contenido aquí en este canal ya no compartí nada por esas redes sociales y pues aquí me van a ver un poquito más activa y pues les quiero compartir lo que voy a estar haciendo este miércoles que viene porque se acerca una fecha muy especial para mí y pues les voy a estar grabando detrás de cámaras para que vean y aquí les estoy diciendo que si no están suscritos a este canal suscríbanse dejen un comentario y yo también iré a la casa de ustedes de cada una de las personas que me sigan se suscriban y si por si no me siguen en mi canal principal voy a estar dejando el link aquí en la cajita de información también me pueden seguir allá también tengo redes sociales tiktok instagram facebook twitter y pues para así que pues éste me van a ver nuevamente más activa aquí y pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima por alguna otra razón no se escuchó lo que grabé así que voy a estar poniendo una voz alternativa porque no se escuchó no se grabó no sé por qué puede que lo conecte mal pero así lo había conectado y pues este y pues nada ya saben que pues uno va aprendiendo en estas cosas esta es la primera vez que grabó un blog ya de hace tiempo y pues primera vez utilizando este estos este set de grabación y pues nada muchas gracias y nos vemos hasta la próxima